Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Youtube Hoy os voy a dar 10 tips o 10 recomendaciones que te doy si estás empezando a ilustrar en digital El primer tip que yo os doy es que si estáis con el boceto, que no pintéis encima Es decir, que no os pongáis ahora a colorear las cosas encima del boceto, creando una capa encima Sino que coloreéis primero, que bajéis la opacidad del boceto un poquitín y que coloreéis debajo del boceto ¿Por qué? Porque si yo por ejemplo coloreo la piel, aunque es de color lila, pero bueno, sería de color carne Voy a poder seguir viendo dónde va el ojo, dónde va la nariz, dónde va la boca, es decir, todo En cambio, si coloreo desde arriba, no va a ser posible Si hacéis el boceto a mano, es decir, a digital, o sea, perdón, a mano, es decir, con papel y goma Lo que os recomiendo es que lo sacáis en una foto y que si tenéis solo el boceto y no tenéis el fondo transparente Pues cojáis y lo vayáis repasando con el color negro, es decir, con un pincel negro Esa es mi recomendación, ya sé que tengo un vídeo explicando lo otro, pero bueno, esta es una opción La segunda cosa que os explico y que está súper bien es la máscara de recorte, ¿vale? Esta máscara de recorte, ¿para qué está? ¿Veis que la he utilizado aquí muchísimo? Bien, es súper importante porque os voy a mostrar esto Si a mí, por ejemplo, me va alguien y me dice Elena, mira, que es que yo tengo el labio más grueso Si estuviera pintándolo de normal, si no tuviera esa máscara de recorte Yo ahora, al colorear con este color, que creo que es el original, ¿vale? ¿Veis que he coloreado con este color que está más claro? Pero me mantiene la textura y me mantiene todo O mira, Elena, que es que quiero que se me vea el más labio ¿Veis que se me mantiene el color? Eso es porque he creado una máscara de recorte Y las máscaras de recorte pintas encima de esto que he coloreado Entonces se me va a mantener esas cosas que yo he hecho Vamos a echar para atrás No sé si me he explicado bien, es como una máscara Desde aquí puedo hacer texturas, puedo crear texturas sin salirme del dibujo Pero está muy bien porque en el caso de algún cambio o algo, ¿lo veis? Siempre voy a poder ir hacia atrás Si dibujo a una sola capa, esto no lo vais a poder hacer Entonces creo que está bastante bien El tercer tip es colorear Quiero decir, que tengas bien establecidos unos buenos colores Es decir, yo lo que me hacía al principio Ahora ya tengo mi propia paleta de colores aquí marcada Pero si no la tenéis y estáis empezando Pues decir, bueno, pues voy a colorear con este color Por ejemplo, con la lámina de Fresh me hice una paleta diferente Y aquí me puse, como eran tantos colores y era muy arriesgado Me puse aquí el rojo, el naranja del sofá, el rojo Para saber si combinaban bien o no Y a partir de ahí ya poder hacer esos colores Sí que me hice una paleta Pero otra opción es lo que acabo de decir ahora Crearos una capa con solo los colores que vais a vosotros dibujar Otra cosa que creo que es muy importante es el colorear Es decir, aunque es similar a la anterior Lo que me refiero es que podéis colorear Como hago yo, con un pincel que esté bastante marcado Es decir, vamos a... aquí no porque voy a crear una nueva capa, ¿vale? Mirad, veis aquí que está muy marcado Podemos hacerlo con un pincel así O la otra opción que os recomiendo es que si podéis hacerlo con un pincel con mucha textura Veis que no está muy marcado Podéis colorear y luego con la goma Cogeis un pincel marcado y marcáis ¿Qué os va a hacer esto? Pues os va a mantener algunas pequeñas texturas Y luego lo otro lo borráis Para mí es más incómodo Pero lo que os recomiendo es que cuando empecéis Sí que es verdad que cada uno tiene su estilo Pero sí que es cierto que creo que es mejor que tengáis marcado las líneas Es decir, que no esté todo como muy regular Porque luego va a quedar el dibujo como mal y feo Que esto, repito, depende del estilo Pero cuando estáis empezando normalmente es mejor que hagáis esto que os estoy diciendo Basándome de esto, también os digo que delimitéis bastante bien Yo, por ejemplo, para el dibujo de Lana de Rey Lo que hice es, vamos a mostrar todo Voy a eliminar esto Lo que hago, para que lo veáis mejor Es que creo una capa, que es esta de aquí Donde marco algunas líneas ¿Veis que aquí está marcado y ahí no? Eso lo hago para que esté como el dibujo más limitado Y creo que se nota bastante Y yo lo he empezado a usar Y es algo que os recomiendo, sobre todo si estáis empezando Que os hagáis unas marcas que os delimiten Ya sean negras o... En mi caso no me gustan negras Pero bueno, si las queréis hacer negras Yo las hago de ese color O si las queréis hacer más sutiles, incluso del mismo color también Pero me gusta que se marquen un poquito Porque dan un poquito de contraste al dibujo Otra opción es que hay... Si vosotros creáis aquí una nueva capa Y por ejemplo en este caso mi dibujo Quiero que tenga un tono azul Y todas las ilustraciones tengan un tono azul Hay una opción que se llama aquí en capas aclarar Entonces deslizo todo Bueno, tendría que estar justo aquí Y como veis los negros se me ponen más azules Si yo por ejemplo mi paleta de colores es súper rosa O en este caso súper azul El negro se me va a transformar en más azulado ¿Con qué consigo esto? Pues crear un pequeño filtro En el que todas las ilustraciones tengan como una pequeña coherencia Si yo siempre uso este filtro Le doy este color azul a todas las ilustraciones Van a quedar todas como muy coherentes Y siempre con una misma tonalidad Yo esto no lo uso mucho Pero oye, aquí cada uno Si os gusta es un truco que yo he usado a veces Y que creo que está bastante bien Otra cosa Es que cuando queréis hacer sombras Hay una opción que se llama multiplicar Aquí podemos multiplicar Voy a coger ese color, ¿vale? Yo en mi caso pues podéis usar cualquier pincel Y lo que hace es que os crea una sombra Esto lo usan muchos ilustradores Y está bastante bien Lo podéis usar tanto una sombra muy marcada O como no O como simplemente podéis usarlo para Yo a veces lo uso para multiplicar el pelo Etcétera, etcétera ¿Qué os recomiendo? Que no cojáis colores muy intensos Sino un color término Porque se marcan bastante Es decir, se queda muy pegado el color Como su propio nombre indica Es como que multiplica el color Entonces creo que es mejor Que quede con un color intermedio ¿Vale? Y esa es la recomendación que yo os doy Multiplicarlo así para crear sombras Capa multiplicar sombras Tras esto hay una capa Que se llama capa de sub exponer Que es para crear luces Eso sí, debemos de poner un color bastante claro Y con esto como veis En el caso este Se nos aclaran los colores claros El negro nos lo va a mantener Pero los colores claros nos lo mantiene ¿Qué hacemos con esto entonces? Dar mucho más contraste a nuestra ilustración Y como podéis ver Queda bastante guay Y creo que también es un tip Que yo este sí que le uso mucho Ambos, tanto el de multiplicar Como el de aclarar Le uso bastante Otra cosa que yo uso mucho Es este tip Que es como que se deslumbra Que es un desenfoque Y esto está súper bien Por ejemplo Yo voy a crear ahora Una estrella Así, ¿vale? Y quiero que salga un destello Lo que yo hago es Con los tres dedos Bueno, esto vale para Photoshop Para cualquier cosa Simplemente lo he copiado Y pegado Vamos a la capa de atrás Y vamos a darle Un desenfoque gaussiano ¿Y veis que le da un destello? A mí me encanta como queda Me encanta ese destello Y creo que queda súper bonito En mi opinión Esto lo hago mucho Por ejemplo Para estrellas Para pequeños detalles O quizás Alguna zona Donde ella deslumbra mucho Me gusta utilizarlo bastante Otra cosa Es que los pinceles Ya sabéis Que os los podéis descargar Tenéis que saber muy bien Qué pinceles utilizar Y utilizaría por los básicos Es decir Los que están muy marcados Como es el boli de estudio Que es el que pinta Normal y corriente Ya haré un vídeo Explicando sobre todos los pinceles Y luego Pues utilizaría quizás Algún especial Que yo uso mucho El 2B Que pinta un poco Como un lápiz Pero bueno Esto ya sabéis Que depende de cada uno Que tenga su estilo Lo que os recomiendo Es que investiguéis Mucho los pinceles Y cómo es cada uno ¿Vale? Como podéis ver aquí Veis que se marca mucho más Creo que está Bastante Bastante guays Y en mi opinión Creo que es importante Así que Bueno Estos son Otro tip Pero os voy a enseñar Uno que ya os expliqué Hace mucho Pero que igual os interesa Y es este tip Vamos a pintar ¿Vale? Vamos a pintar Muchos colores No sé si lo habéis visto O no ya el vídeo Pero a mí me parece Un tip Bastante interesante Bueno Voy a utilizar estos colores Por ejemplo ¿Vale? Por ejemplo Estoy probando Tampoco Tiene por qué Y voy a aumentar Así Bien Pues vamos a Una zona que se llama Licuar Esto repito Lo tenéis para cualquier cosa Es decir Para cualquier programa ¿Vale? Y voy a Ponerlo más grande Y vamos a Bueno Lo he hecho mal Pero Como veis Me va a dar Un efecto Super super guay Vais a flipar Mirad Mirad Que chulo Va quedando Poco a poco Y podéis cambiar Ir hacia El otro Filtro Y queda Super guay Poco a poco Lo vais cambiando Y va quedando Super guay De hecho Podemos aumentar Y mirad Que cosa tan chula Queda Y tan sencilla Esto lo podemos hacer Con el estilo hologram Que es como el arco iris Es super guay Y lo conseguiremos Es con lo que dice Lo de euforia Y creo que está Muy bien No sé Es un truquillo Que yo tengo Que me gusta Y me parece Super sencillo Si estáis empezando A ilustrar Me sirvieron mucho Cuando aprendí Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Oye Acordaros de darle like Y de suscribiros Si no estáis Para ver vídeos Más chachi guays Como este Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós